Aquí vamos a Sabino, desde el Sabino, claro que sí, compadre A la otra y me laza Sigue le echando, sigue le echando Es un poco timo en la cámara, pero Una sonrisa colgante para la cámara ¿Aló, aló? ¿Cómo vas a creer? Mira como me mueve la ¿Cómo me mueve la realidad? Se puso un poco nervioso Es timido la cámara ¿Aló? ¿Aló? ¡Ah, no mames! ¿Los pasos, los pasos? ¿Aló? ¡Ala, ala! ¡Mira, no mames! ¡Hijo de eso! Yo era bien ¡No mames! Me toca Sabino, me toca ¡Hijo de eso! ¡Qué puta! ¡Me va a poner el Fiki MySpace! ¡Ah, no mames! Para que lo manguen todos los muchachos en el celular ¿Aló? ¡Brinca la cuartita y yo ya la brinqué! ¡Brincala de nuevo y yo ya me canto!